Televidentes, amigos de las redes sociales, compañeros en el estudio, a todos muy buenos días. Su amigo y consultor Sergio Sánchez les agradece su compañía en este espacio, en donde he comentado para ustedes algunos beneficios que otorga el Infonavit, puesto que no sólo da créditos para una vivienda digna, también podemos obtener crédito para el acondicionamiento y remodelación de nuestras viviendas. Podremos recuperar nuestros recursos cuando ya estemos pensionados, y de no hacerlo, nos los resguardará hasta por nueve años, sin que el dinero pierda su valor, ya que estará produciendo un interés, que financieramente significa la seguridad de nuestros recursos. Y aún más, en caso de fallecimiento, nuestros familiares podrán recuperar las cantidades aportadas a la subcuenta de vivienda. Pero hoy les voy a platicar de otro beneficio más, y conste que este espacio no es patrocinado por el Infonavit, sino que se mantiene gracias a su preferencia por la información proporcionada. Pero ahora bien, hay que platicar de cómo es posible traspasar una deuda hipotecaria bancaria al beneficio de un crédito Infonavit, ya que el costo anual total de los créditos hipotecarios en la banca es de hasta el 28.2%, en tanto que en el Infonavit, dependiendo el ingreso de las y los trabajadores, el costo anual total va del 3.1% al 13.1%. El Instituto, además de otorgar las tasas más bajas a las personas de menores ingresos, las exenta de realizar algunos pagos y cobros asociados a su financiamiento, como la Comisión por Administración. Para solicitar un financiamiento, las personas derechohabientes pueden ingresar a mi cuenta Infonavit, infonavit.org.mx y precalificarse para verificar si cumplen con la puntuación requerida para el otorgamiento de un crédito. Mañana le daré más información que refiere a importes de financiamiento y plazos, por lo que lo espero en este mismo programa y canal. Muchas gracias.